¿Dónde está? No, no era por aquí. Sí, era atrás y ya vi la cámara. ¡Hola, my friends! Se a todos bienvenidos al episodio 22. Si es que no estoy mal, de Banjo Tui, creo que sí. Disculpenme siéndome distraído, pero pues... Grunty Industries. ¡Qué buena bienvenida, por Dios! Así es, maritos, seguimos aquí en Grunty Industries ya que en el episodio... ¿Pero por qué subir? Ok, ni siquiera era aquí donde quería venir. Ok, como les decía, bienvenidos al episodio 22. En el episodio anterior... Estuvimos recién... Mira, ya está lo que estaba buscando. Ok, creo que eso lo tendré que hacer después. Pero bueno, ya tengo localizada la nota de sol. Sí, maritos, en el episodio anterior llegamos a Grunty Industries. Muy bonita bienvenida, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a continuarlo. Ya recorrimos gran parte del nivel. Ya conseguimos todas las habilidades de Jam Jars. Así que... La verdad es que avanzar ya debería ser por lo menos un poco más fluido. Más o menos. Sé que podría usar los Warpath, pero quiero irme ubicando para ver en dónde estoy. Así que voy a ir manualmente al piso 2. Ok, ya estoy acá. A ver, lo que quisiera hacer en este episodio es... Si se puede, terminar de colocar las baterías. Que creo que todavía me falta una o dos. A ver, la batería de aquí sigue todavía. Ahí sigue todavía la batería. Entonces, sí, sí, todavía me faltan dos. Entonces... Ok, y además de eso me gustaría también... Eh... Por lo menos sacar un par de Jigis. Porque ya es momento. Así que... Para ir haciendo un poco de progreso voy a hacer lo que... Con lo que me quedé en el episodio pasado. Que fue aquí. Y entra... Eh... No entramos. Más bien salimos. Ok, se supone que en esta parte... Ajá, hay un switch que abre una puerta. Y esto nos da acceso a un Jinjo. Y es un Jinjo negro. Ok, para hacer esto... Porque si quito el... Si me quito el switch el Jinjo se vuelve a bloquear. Así que necesito separarlos a estos vatos. Así que... ¿Dónde estaba un separador? Bueno, está uno en el mero inicio. Podría ir por ese. Ok, sí, sí hay uno cerca aquí en el... En el cuarto de desperdicios tóxicos. Entonces voy a separarme. Voy a ir primero con Banjo porque necesito que él presione el switch. Ya que pues Banjo no es el que utiliza las botas, ¿verdad? Banjo, te van a asesinar. Y ahora sí, Banjo, por favor... Ayúdame a presionar ese switch. Ahí está. Y ahora vámonos por Kazui. Para que ella utilice las botas, obviamente... Pues no lo puede... Como ya había dicho, no puede utilizar los Banjo. Entonces, pues... Que Kazui se haga cargo de esto. Ah... Fuck. Ok, no hay problema. No hay problema. Siempre y cuando no me vuelva a caer... Kazui, no. Por favor. No, por favor. No, por favor. Señor trabajador de la televisora y la radio, no me pegue, por favor. Pinches trabajadores del citatil, güey. Ok. Gracias a la habilidad de Kazui. Y Banjo tenemos el séptimo Jinjo negro. Nada mal. Bueno, aquí tengo unas botas para bajar a la... Segura. Ok. Puedo con esto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso fue mejor! ¡Gracias! Ok. Para lo que sigue... Ah... Necesito un Warpad. Pero no sé dónde... ¿Por qué regresan las cajas, güey? No tengo ni idea. Y justo aquí tenemos una. Perfecto. Entonces... ¡Ay, mira! No lo había activado. Menos mal que estoy por aquí hoy. Ok. Ehm... Siendo que ya necesito hacer todo el tema de las baterías... Los veo en la planta 3. Eh... Pero con Banjo solo. Así que... Ahora regreso. Muy bien. Ya estoy aquí en la planta 3. Eh... De hecho, no estoy muy lejos del pad. Estoy ahí en la... Maldita seno. Igual se los quería mostrar. Y aquí está la batería que voy a necesitar. Quédate quieto. Bien. Y de hecho, la vamos a aprovechar muchísimo ahorita. Porque... Este nos va a dar un acceso directo para una... Misión, entre comillas, para poder conseguir una Jiggy. Por fin. Que por cierto, no me alejé mucho para separarlos. De hecho, aquí está Kazooie. Ok. Por favor, llega Banjo. Y... ¡Excelente! Muy bien. Qué bueno que me aprendí esas maniobras. Oh, ¿verdad? Que puedo conseguir de una vez el globo. Sí, había olvidado esta manera de conseguir el globo. Ok. Ya que subimos por aquí, vamos a entrar ahora... A... La planta del boiler. Ok. ¿Para que salga el agua calientita? Ok. Planta de la caldera. Perfecto. Ándese para la mierda. Ok. ¿Para qué ocupo la batería? Para abrir esa puerta que está allá. Quita ese hombre pinche trabajador de la televisora y la radio. Ok. Entonces colocamos la batería. Por favor, en el positivo y en el negativo donde deben. Perfecto. Pila adicional conectada a la puerta. Acceso concedido. Muchas gracias. Bueno, necesito que venga Kazooie. Así que... Vamos. Venga, Kazooie. Necesito que te apliques también la misma maniobra, pero en pájaro. Porque... No era necesario hacer eso. Ok. Ya estamos. Perfecto. Podría aprovechar para... No, perdi. Creo que no puedo todavía. Pero lo que sí puedo hacer, por cierto... Pero evitanos un dolor de cabeza tremendo. Voy a poner los androides. Porque miren, ahí hay un Jinjo verde. Así que vamos a ver si lo logro porque soy bien malo en esto. Vamos a ver. Perfecto. Y me falta un solo Jinjo. Y... Cabo. Ok. No esperaba que cayera ahí, pero bueno. Ahora vamos a ayudar a nuestro buen amigo Banjo. Como siempre lo hemos hecho, ¿verdad Kazooie? Claro que sí. Y entremos a este cuarto. Voy a hacer esto de una vez porque me desespera. El desafío de emblajes de bombillas ha sido localizado. Bueno, si es necesario, las reglas de juego están disponibles. Dímelas porque no me acuerdo cuánto es el puntaje que necesito. Consigue 40 puntos. Ok, 40 puntos es lo que ocupamos. Perfecto. Creo que sí podemos. Preparados. 3, 2, 1. Adelante. Vamos a intentarlo entonces antes de... Aquí hay unas botas. Bueno, las zapatillas de correr que nos van a ayudar muchísimo. Porque son medio troles estos focos, la verdad. Yo les sugiero, la verdad, conseguir la mayor cantidad de focos que puedan. Y ya cuando sientan que está yendo medio lento, usen los saltos para depositar. Y así ya vuelven a estar rápidos y vuelven a conseguir más de estos foquitos. Puede ser medio difícil si no te concentras. Si te distraes demasiado, como lo estoy medio haciendo yo. Miren ahí, por ejemplo, ya Kazooie va un poquito más lento. Ay, por lo menos lo conseguí bien. Ok, ahora vamos a depositar. Y hacemos los brincos para llegar más rápido. Perfecto. Vengan, vengan conmigo. Vengan con papi. Vengan, vengan, vengan con el tíosito. Con el tíosito. Eso no se escuchó muy bien, pero bueno. Ya están los 40 puntos. Ya no me voy a esforzar los 7 bonitos. Lo que sí voy a hacer es que me voy a colocar aquí porque aquí vamos a obtener a Jiggy. Se han cumplido los requisitos de empleaje. Ahora se os entrega un bonus. Oh yeah. La Jiggy número 52 y la primera de Grand Industries. Y no, no quiero jugar otra vez. Gracias por la oferta. Salgamos de aquí. Ok, por lo menos ya conseguimos la primera Jiggy de este lugar horrible. Pero bueno. Antes de irme de este lugar, hay dos cosas que quiero hacer. La primera de ellas consiste en activar el elevador. Que si no lo vieron, pues aquí está. Que no es en realidad el elevador. Es como que la puerta para poder acceder al elevador. Que luego les muestro cómo está el pedo. Y antes de irme también quiero desatornillar esto. Porque lo ocuparemos más adelante. Sí. Era donde visitamos aquel cuarto en el episodio anterior. Que había como que un gran botón. Y activamos también una puerta del elevador. Eh, nos va a servir para después. Por mientras lo quiero dejar así activado. Entre comillas, por así decirlo. Ok, ya está eso. Ahora, yo creo que... ¿Podría ir a hacer de una vez lo del cuarto piso? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Ok. Simplemente lo que tenemos que hacer es irnos por este lugarcini. Ay, cuidado. Sin que nos den toques. Gracias. Y ahora sí. Vámonos entonces. Oh. Pero esto no dice cuarto piso. Dice salida de emergencia. Me pregunto si podría llegar aquí al piso cuatro. Eh, claro que sí. Esto está medio troll, eh. Porque yo la verdad la primera vez que jugué esto. ¿Cuánto me costó encontrar la entrada a la planta cuatro? Ok. Antes de ir. Huevos granada. No. Quiero huevos granada, güey. Por favor, no me hagan nada. Gracias. Quiero huevo granada. Por favor. Gracias. Casi no los agarro, güey. Ok. Ahora con cuidado. Eh, no necesito hacer nada ahí. Acceso denegado. Solo pueden acceder el personal de mecánica. Ok. Todavía no hay problema. No me enojo. No se enojen ustedes tampoco. Voy nada más a activar este switch y me voy. Y este switch activa unos pads para volar en la parte exterior. ¿Un chincho blanco? Está demasiado fácil. Probablemente sea un mincho. No le prestaré mucha atención. Ok. Ahora vamos por este lugarcini que también me traumó un poquito la primera vez que lo jugué. Porque quienes me conocen saben que tengo un cierto trauma con estas cosas que aplastan. Entonces, eh, son bonitos recuerdos. Ok. Eh, lo que quiero hacer es desbloquear esto porque ha llegado la hora de pedirle ayuda a Mumbo. ¿Y cuál va a ser su primera misión? Pues obviamente venir a este lugar ya que tenemos el acceso al piso 4. Pues que nos eche la mano, ¿no? Que no sea malito. Así que Mumbo, ¿nos puedes echar la mano? Sí, lo sé, Mumbo. Aquí te traigo tu globo. Debes dar creatura mágica, Mumbo. Si quieres ayuda, ¿quieres ayuda de Mumbo? Claro que sí. A ver, Mumbo. Vamos a hacer esto rápido porque... Porque... No, es en serio. Necesitamos ser rápidos. ¿Qué? ¿Por qué? No soporto el lugar. También. Pero no es necesariamente por eso. Es porque en verdad necesitamos ser rápidos. ¿Qué? ¿A qué me refiero? Pues... ¿Qué se puede referir uno con ser rápido? Pues que tiene que ser rápido. Y más sobre todo cuando haces un hechizo como este. P.E.M. Sobre trituradora. Y después de realizar tal hechizo. La máquina se descompone. Pero toda buena industria tiene un sistema de seguridad. Funcionamiento defectuoso de la cinta de trituradora. Iniciando programa de autorreparación. Trituradora reactivada en 45 segundos. Sí. Tengo que hacerme tremendo viaje. Para ir por Banjo y Kazooie. Regresar con ellos. Y poder cruzar. Y tenemos 42 segundos. Que podrá ser mucho. Pero cuando es la primera vez que lo juegas. Y es alguien que entra muy rápido en pánico. No puede ser suficiente tiempo a veces. Así que vamos a hacer esto rápido por favor. No quiero errores. Vamos rápido, rápido. Dije rápido. Ay no. Ay no. Corre. Ay corre. Ay coño. Ay corre. Ay coño. Vamos. Ya. Bien, 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 bien. Perdón, pero esto me pone nervioso. Y este switch lo deja así para siempre. Los muros de la trituradora han sido desactivados. Perfecto. Me parece perfecto. Ahora me falta. Ok. Eso no era lo que quería. Y ya me acordé que hace esto. Esto te regresa al inicio por si no quieres hacer tremendo viaje. Pero no te dan uno para irte de vuelta. Así que. Bueno, por lo menos voy a aprovechar que esto. Ay es que cuando se acaba el tiempo va en sentido contrario. Ok. Lo que pasa es que no recuerdo. Tengo que venir aquí sola con Kazui ya que me acuerdo. Ay ahorita vengo. Ok. Ya que estoy aquí sola con Kazui que no me acordaba de esto. Necesito. Como pueden ver ahí hay un pad para saltar. Y la verdad es que el muro está muy alto. Entonces solo Kazui puede hacerlo. Y como aquí hay una cámara de seguridad. Porque ahí están esas madres. Ya deja de hacer el tramo hombre. Corre. Dale Kazui. Rápido. 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 Perfecto. Ok. Ahora voy a poner aquí a Kazui. Porque ahora necesito venir solo con Banjo. Así que denme chancita para llegar allá. Y ya que estoy aquí con Banjo. Como no soy tan rápido. Tengo que irme hacia la esquina. Porque recuerdo que hay una tubería donde puedo escalar. Ahí está. Corre. 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 Bien. 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 Ok. Dime por favor que aquí estaba la batería y que no estaba atrás. Oye. Por favor. Ok. Aquí hay una compuerta. Eh. Pero donde estaba lo que. No. ¿Dónde está? No. No era por aquí. Si era atrás y ya vi la cámara. Ay no. Ahí está la batería. Ahí está la batería. Ok. Entonces consigo la batería y ahorita los veo, manitos. Ok. Ya estoy de regreso. Ahora simplemente tengo que volver a esquivar a estos imbéciles. Bien. Ok. Ok. Vámonos. Ahora sí. De momento. Pues complicaciones. Más que nada con el tema de las distancias. Porque les digo. El nivel es bastante grande. Entonces. Ay. Es muy tedioso ir de un lado a otro. Pero bueno. Aquí podremos conseguir otra Yigui. Pila adicional conectada a la puerta. Acceso concedido. Muchas gracias. Ven conmigo Kazui porque no quiero arriesgarme sin ti. Ok. Aquí cuidado. Porque estamos en el cuarto. En la sala de cableado. O cuarto de cables. O lo que sea. Así que. Si no se los han dicho sus padres. Se los digo yo. No toquen los cables. Porque se pueden electrocutar. Listo. Fin del comunicado. Ya se pueden ir a ser felices. Ok. Este switch lo vamos a ocupar después. O bueno. Espero que no la verdad. Ok. Entramos entonces. Al control de calidad. Ok. Ven esos barriles que están aquí. O bueno. Esto. No sé si les barriles o lo que sea. Bueno. Como pueden ver. Hay uno solo de Rare. Y no le di. Fuck. Ok. Los demás. Como tienen un símbolo de radioactivo. Obviamente no les tienen que pegar a esos barriles. Porque tienen desechos tóxicos. Y los desechos tóxicos son malos. Pero Rare. Es purificación. Hay que destruir los de Rare. Para que se purifique este lugar. No en realidad. Pero sí hay que pegarle a los de Rare. Y cada vez se ponen más canijo. Porque ahorita va normal. Y ahorita. Van un poquito más pegados. Y un poquito más rápido. Sí. Y ahora. Un poco más rápido. Bien. Y ahora. Muy pegados. Oh no. Y eso era lo que me temía. Alerta. Gas tóxico. Evacúen todo el personal. Y activar extractores. ¿Se acuerdan del switch que vimos hace un momento? Pues hay que activarlo. Para no intoxicarnos aquí adentro. Así que. Ay. Espero que esto no me tome muchos intentos. A ver. Con cuidado. Sin pisar cables. Bien. Iniciando. Desintoxicación. 10. 9. Bla. 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 Me asalto esto. Ok. Vamos a intentar de nuevo. Entonces. Pegarle a los barriles de Rare. Volvemos entonces acá. Y por cierto. Esto es como un. Tiene como un checkpoint. No. No tenemos que empezar desde el inicio. De buenas. Todo se queda tal cual como lo dejamos. Así que. Ah. Bien. Ok. Me falta. Creo que. Ay no. Ok. Creo que lo tengo. Bien. Ahí está. Ok. Perfecto. Y después de haber destrozado tantos barriles de Rare. Conseguimos una Jiggy. Pero no está de nuestro lado. Y por cierto. Esto es un Minjo. Porque. Solo hay un Minjo blanco. Y vimos uno afuera y uno adentro. Es como que. Son falsos. Marito. Ok. Esa Jiggy la vamos a poder conseguir después. Pero por lo menos la quise ya librarme de esa onda. Y ya está esto. Ok. ¿Qué más podemos hacer? Bueno. Creo que ha llegado el momento de pedirle ayuda a Mumbo. Para poder hacer el resto de actividades que tenemos. Y después me aviento a lo del exterior. Así que voy rápido por Mumbo. Y ahorita los veo, manitos. Ok. Ok. Ya estoy aquí, manitos. Estoy en la planta 2, como pueden ver. Porque a Mumbo lo vamos a ocupar en la sala donde les había dicho que habíamos visto como que un switch. Que es precisamente aquí. Ya activamos el pad. Ya lo desenroscamos. Así que hay que ir a hacer que Mumbo active su hechizo para ver que Pedro. Pero vamos a ver qué clase de magia va a hacer Mumbo. Yo a esperar que esto funcionara. P.E.M. Sobre imán. No sé qué es P.E.M. ¡Wow! Funcionamiento defectuoso del imán. Iniciando programa de autocorre... Autoreparación, perdón. Estoy equivocado. El imán será reactivado en 90 segundos. Sí, hay que hacer esto de nuevo. Así que vengo con Bayou Kazooie. Ah, la verdad. Se me olvidó explicarles. Tengo que hacer de una vez lo de Humba. Womba, porque ocupo la transformación. Así que venga, Humba. Por favor, transfórmame. Espero no perder tanto tiempo en esto. Dale, dale. Rápido, rápido, rápido. Sí, sí, sí. ¡Cállense! Rápido, 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 rápido. Go, go, go. Qué bueno que el tiempo se detiene, oye. Y les presento la transformación de Humba. La lavadora. Womba, llamar esto lavadora. ¡Qué bueno! Porque luego lo voy a explicar. ¡Me muero! Ok, ya que estamos aquí. La lavadora se debe ser algo pesada. Así que este switch necesita algo de presión súper potente. Así que venga. Ahí está. Interesante ese tornillo. O tubería, o lo que sea. Me recuerda un poco a Rusty Bucket Bay. Un nivel que sí me gusta. Y ahí está, hermanitos. ¿Qué hay que hacer ahora? Creo que hay que ir por eso, pero no me acuerdo cómo se hacía. ¿Qué hice? ¿Por qué activé esto? No, mentira. ¿Qué? Se acabó el tiempo. Ah, no. No había que hacer eso por presión. ¡Qué bueno! Porque la verdad no me acordaba de eso y ya se descompuso el imán. Ya no necesitamos tener tanta presión. Ah, sí. Ya decía yo que... ¿Qué pedo? ¿Y ahora qué sigue? Pero bueno... A ver, hermanitos. Les explico. Esta lavadora no es cualquier... Cosa. Eh... Pues a fin de cuentas tiene que ser algo útil en este lugar. No simplemente ser algo pesado. Como pueden ver... Disparamos... Calzoncillos. Que yo cuando recién jugué esto por primera vez pensé que eran pañales. Y bueno, ¿para qué sirve la habilidad de tirar calzones a lo imbécil? Pues bueno, es muy sencillo explicar esto. No sé si se han fijado, pero en... En todo el nivel, hay conejitos que están tristes. Así que... ¿Qué tal si les damos una lavada de humor? Ay, espérate. ¿No puedo transportarme? Ah... Tal vez si usamos el elevador no sean tan agresivos con nosotros, ¿verdad? Por favor, elige planta. Ah, perfecto. Muchas gracias. Pues prefiero ir a la planta 1. Perfecto. Y ya que estamos aquí, vamos a explicar entonces lo de los niños sin sufrir daño. Gracias. O los conejitos, lo que sea. Es que suenan como niños, güey. Ok. Si alcanzo, no alcanzo. Bueno. Bueno, puedo con otro conejo, creo. A ver, creo recordar que también por aquí había otro conejo. Sí, te escucho. ¿Dónde estás? Aquí estás, hermanito. No te preocupes. Uy, sí se ve bastante sucio. No te importa. No te preocupes. No te importa. Que no te preocupes, hermanito. Yo te puedo lavar. Oye, ¿te puedo lavar? ¿Una lavadora? ¿Puedes centrifugar un rato mi no sé qué cosa? Yo te lo entro y lo intentaremos. ¿Es seguro? Sí, es seguro. Tú dale, hombre. Tú metes esos pantalones, tío. Ok. Ahí está. Y. Ok. Pensé que había que dispararles. Pero bueno. Después de un buen lavado, están alegres. Eso está mejor. Intentar encontrar a los otros cinco limpiadores. Probablemente sus monos también necesiten un aclarado. Sí, hemos estado viendo estos conejos que están todos cochinos. Así que. Esto de las localizaciones de los monos se los voy a mostrar para el próximo episodio. Y por lo tanto, más bien por mientras, hasta aquí no vamos a dejar el episodio de manitos. Porque ya me toca editar mucho este video. Así que. Manitos, muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado. Se hayan entretenido. Si fue así, ayudenme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse. Que se vienen más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y una lavadora descompuesta. Pero también un video misterioso. Y manitos, para el próximo episodio, si es que no descomponen mi lavadora, vamos a limpiar a todos los conejitos. Y seguiremos haciendo más cositas aquí en Grunty Industries. Probablemente haciendo algo con el pad para volar. Así que bueno, manitos, muchas gracias por ver. Y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós. Adiós.